Andy Goo, Andy Grub En el ritmo matamos A coger las colas que no es una sola escuela Dos manos Yo no soy cualquiera y yo soy la escuela El bolseo cubano Yo soy el campeón eso, dice la prensa Mañana temprano Aquí no se juega Aquí no jugamos Aquí te la quitamos Aquí ganamos, aquí no se pierde porque nos fajamos Salimos del barrio, vinimos de abajo y ahora coronamos Soy el mejor en mis besos y eso hace rato que lo demostramos De grande aquí la cara te la chocamos, yo me lo gané A golpes de puño, la harina y su dos, yo me lo gané Ellos saben que soy el mejor porque lo demostré Hacer el si choca conmigo es con la pared Lo mato con el 1, 2, 3, yo me lo gané Todo el mundo la toma en un arriba porque hay Querían verme perder y no perdí la fe Hacer el si choca conmigo es con la pared Lo mato con el 1, 2, 3 Amigur, 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 Amigur